hola muy buenas mi gente pues nada otra vez tenemos aquí un liazo de 50 x 40 está usado lo tiene pintado y todo lo que tuve que hacer lijarlo no salió con ningún defecto aquí se ve bien liso y todo encima le de una lija así sólo como estaba bien estirado no tuve que dejarlo mucho sólo para cambiar nada más ese lleva años y lo que queremos lograr un abstracto entonces por economía vuelvo a usar los lienzos pequeños 50 x 40 lo que tenía y así aprovechamos a enseñar unos tutoriales con abstractos ok pues nada como lo es el 14 de febrero el día del amor o lo que se llama de los enamorados pues para mí es un día más el amor y el cariño pues esto hay que celebrarlo y cuidarlo todos los días del año para que sea un año así un día más no para mí es otra cosa pero para la gente que le mola este arroyo pues vamos a aprovechar a enseñar ok un abstracto bonito ok que tenga sentido y así aprovecho es lo que explique a mi gente siempre a ver la célula es algo sencillo ya sabemos ahora cómo se saca tranquilamente pero lo bueno es que hay que aprovechar de las células para darles un sentido ok eso esto es trabajar el pudding dar a las células un sentido sea abstracto o lo que sea pero que no sean sólo células así aburridas ok pues vamos para ello a ver vamos a hacer punto labial sencillo sin complicaciones y como es el día como dije de los enamorados pues vamos a ofrecer algo que tenga rojo ahí aquí hay un hay que sacar perfecto ok vamos a rellenar todo de rojo ese rojo color rojo y pintura de pared ok más cola blanca más agua y lo que eche unas gotas no mucho de colorante al agua color rojo no eche mucho en unas gotas nada más ok en este paso mira en este paso eche cinco gotas un vaso así cinco gotas de colorante al agua ok y ya está vamos allá no pasa nada eso porque voy a estirarlo no más no pasa nada lo dejamos así lo que voy a poner encima fijaos ok un poco de amarillo aquí en el centro ahí un poquito y está papá y ahora he hecho el banco el amarillo con lo normal no tiene nada de especial sólo que rojo aquí que lleva un poco de color que la va sólo un poco para que dé un poco de efecto pero sólo un poco para que no se deshacen los efectos a que tener cuidado voy a echar aquí el blanco de esa forma y no voy a echar mucho ya está ok ahora vamos para allá ahora tengo el secador porque se dio la gente mucha gente ahora que vieron la pistola dicen que con la pistola sacan el secador no se saca tranquilamente con el secador eso sólo que te lo tenías tropeado se arregló y ya está intento echando para allá desde el medio ok suavemente así es desde el centro hay que echar desde el centro vuelvo a decir hay que echar desde el centro para que se vaya todo con armonía para que no se acumula por los lados las pinturas desde el centro y vas ahí tirando mira así tranquilamente desde el centro siempre mirar desde aquí mirar ahí está eso lo que quería tranquilamente sin agobio es mirar ahora como eche poco colorante del agua en el rojo mirar estos efectos que salieron sin más esto lo sabemos del tutorial lo que lleva lo que tiene que ver en lo que los efectos del colorante a la agua ok ahora que voy a hacer ya está estirado pero vuelvo a estirar un poquito más para que se llene todo tranquilamente mira y vuelvo para allá sin agobio ahí está ahí está ahí está y salen los efectos sin aceite lubricante sin nada ok vamos para allá estirando nuestra pintura ya está ya está ajá y vuelve para allá para acá se trata de estirarlo en todo ok en todo el lienzo y como no eche encima mucha pintura entonces tampoco vamos a usar a ver es que quiero que lo vea mi gente es no sé qué manera a veces hacerlo para que lo vea hay gente como como lo hago ahí está mira echa la mitad del blanco ahí y vuelve para allá esto ya está bien estirado esto está bien estirado ok ya está se trataba que echar estirar el blanco y el amarillo encima del rojo nada más ok da igual que quede así no pasa nada ya está vamos para allá ok estos efectos no echamos nada menos que el colorante al agua que da estos efectos no eche mucho de colorante para que no de bastante no quería mucho efecto y lo vais a entender ahora a ver ahora lo que voy a hacer limpiar las manos perdonarme es que el color rojo ese como lleva colorante pues queda pegado ahí en las manos y no quiero que que se mueve con el aceite lubricante ok voy a coger el aceite lubricante y voy a hacer esto echar en el dedo como siempre y echar aquí ahí está ok que voy a hacer con el secador otra vez mira que bonito que da sin más que bonito queda sin más ahí está se ve bien no pues vamos lo que se trata que no sea solo célula vamos a sacar un abstracto era mi intención era eso y de qué manera lo vamos a hacer ok vamos ahora atención ya tenemos aquí eso lo voy a ponerlo como base mirar bien lo que voy a hacer voy cojo negro no tiene ni colorante ni nada el color negro nada pintura ok pintura de pared color negro más color blanca más agua nada más y fijaos bien lo que voy a hacer ahora mirar voy a coger desde aquí y subo para arriba así vale y vuelvo para acá y subo para allá así sencillo mira nada de nada de complicación esto así ok y lo voy a traer hasta acá mira mira tú puedes dibujar un corazón aquí esa era mi opción dibujar un corazón ok y este va a ir así va a ser un trabajo sencillo y eficaz útil y una manera para hacer abstracto te queda chulo ahí está ok fijaos entonces va a quedar sólo esto lo demás tengo que quitarlo ¿cómo? voy a explicar cómo lo voy a hacer a ver dónde está el papel lo tengo aquí 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 lo que necesito papeles ok voy otra vez aquí mirad este tutorial os va a gustar porque es sencillo para hacer y nada complicación nada al contrario el resultado queda muy chulo muy chulo aquí una vez lo haces así mira podéis hacerlo de muchas maneras aquí para rellenar hay gente que por ejemplo puede dejarlo así pero solo hay que estirar un poco en negro pero yo me gusta hacerlo de esa manera coger el papel y desde donde está así coges ahí mirad chicos, chicas mirad chicos, chicas apoyar aquí y estirar así y queda más chulo, queda más chulo a ver limpio el papel y vuelvo si no cojo otro papel pero lo limpio y así es y la verdad queda muy chulo cambio el papel cojo uno más pequeño y así otra vez mirad wow la verdad me gusta así hacerlo porque es la forma más sencilla mirad estirar el negro lo que pusimos pues lo estiramos y ya está y así queda todo en armonía mirad por aquí cojo y vuelvo así mirad y las células que están saliendo por ahí mirad ahí cuando pasamos el negro encima me queda algo chulísimo voy por el otro lado y hago lo mismo estirar nada más mirad mira bien gente aquí como oye el centro del corazón ahí y coges por acá y estirar estirar, estirar, estirar mira otra vez ahí está y queda la cosa chula por favor probarlo eh eso no lleva nada de complicaciones nada aquí menos que ya explique la pintura que como hay que prepararla parece que todo el mundo ya lo sabe pero hay que mirar bien eso es lo que me importa en el arte fluido como se prepara la pintura una vez ya tienes la pintura ya pillada como se prepara ya puedes sacar lo que te da la gana después será cosa de creatividad nada más nada más que nos queda esta parte y ya está es implisplas ya hicimos un corazón ya celebramos el San Valentín de una manera chula y ya está y ya está mira aquí para darle forma ahí está me gusta y ya está eso no necesita nada ya está bien estirado y se ve de maravilla y tenemos un corazón de lujo esperad gente si voy a dejarlo así pero lo voy a añadir un poco de células pero no células solo cosa pequeña un segundo voy a dejarlo mira lo que voy a hacer fijaos aquí fijaos aquí una aquí otra aquí eso como lo llamo yo células a la carta ahí mira no hace falta echar mucho porque lo que lo dentro ya tiene células entonces no quiero cargarlo ok mi gente esto para marcar lo alrededor te queda la cosa con sentido pocas 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 con esto me vale ok ok me parece que quedó guay pues nada gente es lo que hay lo que se pudo presentar con una manera sencilla útil y la verdad algo muy bonito en un segundo minutos nada más ok mi gente pues quedamos con esto y hasta la próxima que hay más eso es lo que quería lograr un abstracto ok abstracto que no sea solo células eso se llama aprovechar ok de las células hasta que se ve en forma de 3D claro y el efecto del negro le da una profundidad ok y por el otro lado mi gente ahí está pues nada mi gente que lo disfrutáis esto sí para el amor no hay un día el sol 365 días del año son pruebas para hacer para declarar para comprobar para sacrificar es que el amor y el cariño y la pareja para que dure a base de sacrificio el ego fuera el egoísmo fuera la gente ya se le olvidó de esas palabras lo que se llama sacrificar y aguantar y tolerar y esto eso lo que es el amor y el cariño ok pues nada mi gente que lo pasáis muy bien y hasta la próxima quedamos con esto hasta la próxima mi gente